Muy buenas a todos chicos, soy Benicio y os voy a traer un nuevo vídeo Tengo algún tren en las manos porque yo que sé, igual hacía tiempo que no lo veíais y lo echabais de menos Y os lo traigo aquí El día de hoy os voy a traer un mazo de globo para subir al top 200 que yo creo que os va a gustar bastante Es un poco complicado de jugar pero si le pilláis el truquillo yo quiero, yo quiero Yo creo que podéis llegar muy lejos, así que dentro de vídeo chicos Como veis ya estamos por aquí en el juego y el mazo que voy a jugar hoy en ladder en las 6400 copas Es este de globo con mosquetera, torre bombardera y minero Básicamente estamos sobre el top 300 ¿no? Sí, top 312, así que bueno, vamos a ver si podemos subir al top 200 y os muestro como se juega este mazo Me he trabado ahí un poquito Ok, perfecto, como veis ya nos acaba de encontrar partida contra Klaus del clan Sandstorm Oye, hacía tiempo que no veía yo a nadie del clan Sandstorm Es que esto de los clanes de Clash Royale es un poco extraño Vale, de momento nos empieza con Fantasma, le voy a tirar por aquí el golem de hielo Iba a ser agresivo con el globo pero bueno, como todavía no sé lo que es probablemente sea P.E.K.K.A. Porque sí, pocos mazos llevan Fantasma e Iwish Así que bueno Vale, vamos a gastar por aquí la torrecita bombardera Así defiendo todo Perfecto No voy a gastar el barril yo creo Porque total la bandida esa va a dashear a la torre bombardera Ok, está bien, va a pegar un golpe en torre No hay drama, no hay drama Y nos empieza ya con el arquero, vale, le voy a tirar ya con el globo Tiene que ciclar el fantasma y el mago eléctrico Vale, tira ahí veneno Tiene ya el mago eléctrico si quiere Vale, ese globo va a pegar Me da miedo que haga por aquí ariete o lo que sea Así que bueno, vamos a hacer ya barril de bárbaros para matar al arquero Perfecto, buen timing Debería de empezar este hombre con P.E.K.K.A. Ahora que no tengo el globo Ahí está, buen P.E.K.K.A. Buen P.E.K.K.A. Buen P.E.K.A. Vale, y ese golem de hielo ha sido más para asustarle que otra cosa Porque la verdad que ha sido un poco inútil No nos vamos a engañar Vale, tira el fantasma por ahí para defenderlo Lo ha hecho bien Vamos a ir ya por aquí con el barril de bárbaros Así se distrae el fantasmico Le voy a hacer bola de nieve al ariete Para que también se distraiga la torre bombardera Perfecto Hacemos por aquí esqueletos para que la bandida no moleste Y se muere todo Vamos a tirar por aquí golem de hielo Como veis la bomba le va a pegar al P.E.K.K.A. Así que se va a morir el pobrecillo Me alegro por él, la verdad De que se muera Y ahora va a tener que gastarse algo en esa mosquetera Que como sea un mago eléctrico Le vamos a ir ya de ya con globo Vale, se ha gastado el arquero Buen arquero A ver, buen arquero entre comillas, ¿vale? O sea, porque si hacía el mago eléctrico Pues le íbamos a meter pito Y él lo sabía Así que lo ha hecho bien Vale, vamos a ir ya por aquí con mosquetera Para defender este arquero Perfecto Voy a ir con el globo Y le voy a meter aquí el minerito para el mago eléctrico Ok, vamos a hacerle bola de nieve al mago A ver si se muere Uy, se ha quedado un hilito de vida Es una pena Pero bueno Vale, se ha gastado el zap Que ha sido malo Y tampoco tiene veneno en ciclo Así que ahora mismo Le tenemos muy pillado el ciclo Eso está genial Vamos a hacer ya por aquí globito Tiene la bandida El arquero Vale, va a ser el mago eléctrico A mí mientras la bomba llegue Yo estoy contento, ¿eh? Mientras la bombita llegue Para mí hay felicidad Vale, ese arquero se va a quedar A golpe de barbarrel De hecho ni va a hacer falta Porque la mosquetera es Jesucristo En este matchup Así que vamos a ir ya otra vez con globo Le voy a hacer el minero atrás Y a ver cómo lo para A ver cómo lo para Vale, justamente no tanquea No tanquea el globo Así que está perfecto Podemos ir haciendo ya por aquí los esqueletos Un poco malos los esqueletos Porque no hemos rodeado al fantasma Y es lo que deberíamos de haber hecho Pero bueno Vale, vamos a tirar ya por aquí el golem de hielo O sea, el golem de hielo Perdón Esto El barril de bárbaros Vale, por aquí minero bola de nieve Nos gasta el peca Pero va a ser ya torre Así que perfecto Nos llevamos a la primera partida Bueno, como veis contra peca Es bastante fácil Porque solo tiene el mago eléctrico Realmente como defensa aérea Porque el arquero mágico no sirve El veneno tampoco Y el zap tampoco Así que bueno Más 40 copitas que nos llevamos para casa Y vamos a seguir buscando Bueno, voy a abrir la recompensa Del par royal Porque luego esto da mala suerte No abrirlo Hacedme caso Que esto da mala suerte Así que a ver Desbloqueamos aquí Toco en legendario Para nada Porque tengo todas las legendarias al máximo Pero bueno Vale, y a ver si nos tocarán aquí Unas sanadoras Que la tengo que maxear Y me falta todavía Como la mitad de cartas Bueno, esperaos Que no me toque y me la salte Que siempre hago eso Vale, no nos toca nada Porque Clash Royale nos odia Nos colocamos ya top 220 Y vamos a seguir jugando A ver, si gano esta partida Ya nos ponemos en top 100 y pico Y eso ya Eso ya son palabras mayores Así que vamos a ver Qué tal va Vale, perfecto Ya tenemos otra partida más Contra Entryfly Live on Twitch Uy, este hombre Este hombre quiere pelea Haciendo ahí spam de su canal de Twitch Bueno, vamos a empezarle ya Como mosquetera Nos cicla tronco Nos pone gracias O sea, cuando alguien te desea buena suerte Y respondes gracias Es que eres un ser Terrible Vale De momento tanto tronco como cohete Para empezar la partida Un poco Un poco mal nos viene Pero bueno Vamos a ir ya por aquí con el minero Tendrá Ah, vale Tiene la ballesta de carnaje Puede hacer tornado Así que ni voy a gastar la bola de nieve Porque no merece la pena Y eso va a pegar un golpecillo Perfecto Un golpecillo nunca viene mal Nos gusta a todos Y se muere el mago Así que bueno Vamos a dejar pegar ese mega minion Porque es bastante irrelevante Así que bueno Voy a empezar ya por aquí Con el golem de hielo Él tiene ballesta Ballesta con cohete y tesla Así que va a estar Medio complicado llegar a su torre Os lo voy avisando Vale Nos hacía por ahí la ballesta Vamos a meter por aquí Torre bombardera Vale Ha hecho buen golem de hielo Pero de todos modos Creo que va a caer fácil Su ballesta con mi barril Así que está perfecto Tiene que tirarle algo más A la mosquetera Vale No le tira nada a la mosquetera Ha pegado en torre Porque estaba ahí más lento Que nadie en el mundo Pero bueno No pasa nada Nos desea buena suerte Ojo Vamos a hacer aquí ya La bola de nieve Para matar a los esqueletillos Y ralentizar al mago Perfecto Vale Hemos hecho bastante daño Él también la verdad A ver como se va desenvolviendo la partida A ver A él la mosquetera Le molesta mucho A mí me molesta mucho Tanto el tesla como el cohete Así que a ver A ver Él tiene buena defensa Contra el globo Pero la puede liar Yo confío En que la puede liar Vale Vamos a ir ya por aquí Con mosquetera Barril de bárbaros Perfecto Valle está defendida 6x6 No está mal No le va a tirar nada A la mosquetera Como mucho un tronco Para hacer dañito en torre Y ya Dañito Madre mía Soy un poco Un chico especial Vale Yo doy por hecho Que si yo le meto ahora Globo minero Me va a hacer el mago De hielo al minero Y ya Así que vamos a meter aquí El minero A ver si falla el mago De hielo Vale Ha hecho buenos esqueletos Vamos a meter ya Bola de nieve Perfecto Por cierto No tiene tesla Que me he equivocado Me he equivocado ahí yo Mala mía Uf No quiero meter la mosquetera Porque si no suelta la ballesta Nos puede hacer un hijastro Vale Nos suelta ya por ahí la ballesta Mal mega minion por su parte Vamos a meter ya Otro minerito más Tiene el golem de hielo O el mago de hielo Para pararlo Así que está bien Vale Nos vamos a cargar a la ballesta El minerito No pega en torre Desgraciadamente Y él tiene que ciclar Dos cohetes Vale La bomba va a llegar a su torre Lo cual es muy bueno Así que vale Se tiene que gastar el cohete Vamos a ir ya Con mosquetera globo Y tiene 20 segundos Para ciclar un cohete O sea a ver Él lo puede ciclar Yo creo fácilmente Pero lo que le va a costar Va a ser defender el globo Sin que le llegue la bomba Ni daño del minero Así que bueno Como veis Quedan 10 segundos Tiramos ya su torre Y si gasta ahora cohete Tiene problemitas Porque le voy a ir con globo Y le voy a hacer un hijo Vale No da tiempo a que gaste el cohete Perfecto Le ganamos la partida Vamos a ponerle buena partida Bien jugado Y una carita feliz Oye Me había equivocado Porque normalmente Este mazo se juega con Tesla y caballero Pero claro Este hombre llevaba una versión Un poco extraña Así que bueno Nos llevamos la partida Y vamos a ir a por la última partida Bueno Quiero ganarla Como la pierda Voy a estar aquí jugando Hasta que tengáis Tres partidas ganadas Que lo sepáis Que lo sepáis Perfecto Ya nos encuentran partida Contra un señor Que se llama Madre mía SK Icy Love A alguien No sé Oye Todo el mundo No Qué mala suerte Todo el mundo en claro Y al que se echa novia O lo que sea O que está ligando con una chica Se pone en el nombre No sé quién Corazoncito A no sé quién Es increíble Yo no entiendo de dónde viene esa moda Pero bueno Me parece un poco extraña Un poquito extraña Vale Vamos a bloquear aquí Con el golem de hielo Por si hace barril de duendes Vale No era necesario Porque bueno No ha venido con el barril de duendes Pero era lo que yo me esperaba de él Vale Tiene princesa Caballero Esqueletos Barril de duendes Vale Tiene algún tipo de ciclo De log weight Ultra rápido No hacían falta estos esqueletos Porque el barril no iba centrado Y cuando no va centrado No hacen falta esqueletos Que lo sepáis Es un datito que os doy yo Vale Vamos a meter ya por aquí globo Minero por aquí El globo siempre Hacedlo detrás de las cadenas de la torre ¿Vale? Siempre 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 Porque así Si tira mal el edificio No como ahora mismo Que lo ha tirado muy bien No se distraerá Y eso es bueno para vosotros Así que bueno Vamos a ir ya por aquí Metiendo mosquetera Tiene la princesa en ciclo Nosotros tenemos el barril de bárbaros Me he comido un duende Me he comido un duende Vamos a ser honestos Me he comido un duende Y eso es mucho daño Y ahora tiene tanto el espíritu Como el tronco para defender Bueno ni le va a hacer falta Porque tiene la princesa Va a hacer tronquito Y ale Vale Lo ha hecho muy bien Porque ha conseguido daño en torre Y aparte ha defendido bien Creo que ahora va a hacer Break de espíritu de hielo Vamos a meterle bola de nieve A esta princesa Mala bola de nieve La verdad No me esperaba que eso fuera a suceder Pero bueno No pasa nada No pasa nada Vale El problema que tengo Es que su ciclo es muy Pero que muy rápido Y eso Pues obviamente es un problema Vale También tiene cohete Como veis Vale Esta partida va a estar complicada Va a estar complicada Pero no imposible Lo bueno es que ya se ha gastado el cohete Tenemos un problema también Para matar sus princesas Que me cuesta bastante Pero bueno Va a venir con princesa al puente Es lo que me pregunto yo Vale sí Tendría que haberle hecho predicta Así me ahorraba estos dos O sea este golpe Y vamos a ir metiendo ya por aquí Un globito Con el minero aquí atrás Vale Vamos a meter barril de bárbaros al tesla Así se muere cuanto antes mejor Y a ver Es un poco arriesgado Porque nos hemos gastado el barril de bárbaros Pero bueno Como veis Un golpecito de globo Que siempre entra fresco Y vamos a matar ya el barril Con la mosquetera Vale Perfecto 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 Vamos a hacerle el barril a esta princesa Uy nos ha llegado el espíritu de hielo Nos ha llegado el espíritu Pero bueno Vamos a hacer aquí ya la bola de nieve Para matar esto Mi minero Que no está matando a su princesa Por algún motivo Que desconozco Realmente Realmente desconozco El motivo por el cual Esa maldita princesa no ha muerto Pero bueno No vamos a indignarnos Y vamos a ir ya por aquí Vamos a gastar aquí El barril Aquí la snow Vale No está mal A ver si el globito Pudiera pegar la bomba Aunque sea Vale No va a pegar ni la bomba Cuidado porque ahora puede ciclar Princesa Vale Como veis Su ciclo es muy maldita Voy a tirar ya por aquí Este golem de hielo Porque si no me puede colar un barril Y vamos a hacerle minero a su princesa Perfecto La matamos bien Esta partida básicamente Va a matar a sus princesas Básicamente Tiene tesla Buen tesla Vamos a hacer ya por aquí La mosquetera Y a ver Ahora me está costando bastante De llegar a torre Bastante más de lo que me gustaría Pero bueno Vamos a continuar con la presión Meto el minero atrás Meto bola de nieve Tiene la princesa Vale Buena princesa Lo bueno es que estamos haciendo algo de daño con el minero Lo malo es que no es suficiente Porque necesita hacer mucho más Vale La bomba no va a llegar Oh Si llega Si llega Si llega Vale Se ha puesto ya A ciclar cohetes Vamos a tirarle el tronco al barril Y hay que ir ya de ya Hay que ir ya de ya Porque este hombre cicla más rápido que nadie en el mundo Más rápido que nadie En todo el universo Así que vamos a hacer ya por ahí esto Tiene ya el cohete Nos puede tirar torre cuando quiera Ojo el globito La bomba hace ese daño La bomba hace ese daño Vale Llega la bomba Hace el daño Tiramos torre Vamos a ponerle buena partida Bien jugado Vale Nos llevamos La tercera partida Estoy contento Porque esta partida Tenía pinta de costarme mucho Porque más que nada el hombre estaba jugando muy bien Y hemos hecho a nosotros algún error Así que bueno Espero que os haya encantado este mazo de globo Nos hemos puesto ya en el top 150 del mundo Tendréis el link aquí en la descripción Junto a todas mis redes sociales Así que espero que os haya gustado un montón Dadle like Comentadme si os funciona este mazo Que funciona tanto para ladder como desafío Si le queréis hacer algún cambio Podéis meter aquí torre infierno Aquí zap Aquí tronco Aquí caballero El minero no lo podéis reemplazar nunca Aquí podéis meter duendes Aquí Si no tenéis la mosqueta a nivel alto El mago eléctrico puede funcionar Y el globo obviamente no se puede sustituir Así que bueno Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos en la próxima Hasta la otra Madre mía Y nos vemos en la próxima Hasta otra chicos Adiós Adiós